¿Qué es el sector salud? ¿Cuántos tinacos no están abiertos? El caso de algunas escuelas, ese es el drama Estaban los tinacos abiertos ¿Es el caso de la 128? En algunas escuelas eso ha pasado, no digo en todas, en algunas ha pasado Tienen los tinacos abiertos, pues tienen un criadero de mosquitos Se lo atribuyen a que no han cortado el pasto Vamos, que revisen la azotea Todos tenemos que cuidar que no haya recipientes con agua abierta Ese es el punto Es muy fácil combatir el dengue si todos nos empeñamos en cuidar Que no haya depósitos de agua abiertos Ese es el punto Oiga, justamente, bueno, ciudadanos se han quejado de que acuden a la jurisdicción Y les dicen que a ellos no les corresponde llevar a cabo esta fundación Que es facultad del ayuntamiento realizarla Es responsabilidad de todas las entidades gubernamentales De todos, todos tenemos que participar Todos, sin excepción El sector educativo, el sector médico, el sector de salud El sector municipal Todos tenemos que entrarle Ustedes también tienen que entrar Pero ustedes están también fumigando La semana pasada nos comentaba usted Sí, sí, estamos en eso Pero fue porque ellos nos solicitaron O sea, porque ellos nos solicitaron Y nosotros, por supuesto, que queremos contribuir Todos tenemos que cooperar Y nosotros, por supuesto, que queremos contribuir